¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a la distancia, Manuel Wilkins y José Luis Pastrana. Y bueno, el motivo de este video es porque queremos felicitar a una gran líder que obviamente está teniendo los resultados. Adelpha, felicidades por tu nuevo rango de oro. Bien merecido mi campeona, bien trabajado. Estoy súper seguro que dentro de tu proyecto vas a encontrar tu resultado, ya estás cumpliendo tus sueños. Realmente queremos felicitarte y decirte que realmente tienes todo nuestro apoyo. Felicidades, mi corazón se llena de alegría de saber que realmente estás teniendo los resultados. Estoy muy contento por ese rango que hoy obviamente llegó a tu vida, el rango de oro. Felicidades, realmente estamos súper emocionados desde aquí a la distancia en Big Bird Lake de saber que tú estás teniendo los resultados. Y José Luis te va a decir unas palabritas. Felicidades campeona, excelente trabajo, excelente labor que estás haciendo. Vamos con todo, lo habíamos dicho, es tremendo, ¿no? Bronce, plata y oro en este mes. En este mes, así que para el próximo mes, platino y zafiro, ¿por qué no? Vamos con todo campeona, ya tienes las bases y sigamos empujando. Dios te bendiga, bendiciones, te lo mereces. Y recuerda, tu vida va a pasar de trágico a mágico. Dios te bendiga, bendiciones campeona. Bendiciones, les queremos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de nuestra líder, Adelfa Ignacio. Son chicas totalmente extraordinarias. Honramos su trabajo y les reiteramos que aquí tienen todo nuestro apoyo, que estamos muy interesados en ayudarles a que ustedes cumplan su sueño. Les amamos. Un fuerte abrazo a la distancia desde Big Bird Lake. Felicidades, mi campeona, por ese rango de oro. Bendiciones, Manuel Wilkins.